Hoy en julio vamos a hablar de la Constitución y para eso tenemos a María Emilia Pérez Santarcieri, es profesora de Historia y escritora, integra la Comisión de Nomenclatura de Montevideo y es columnista también del programa de Sergio Puglia en Radio Sarandí. María Emilia, un placer. Un placer enorme, bienvenida. Bueno, muchas gracias. En Radio Sarandí hace 35 años que estoy. ¿35 años? Nada más ni nada menos. Algún momentito no estuve, pero muy poco. Yo entré con Lil Betty Nachui, después estuve con Nebel Araujo, después estuve con Enrique Braque y ahora estoy con Julio. Toda la vida. Prácticamente toda la vida, impresionante. Haciendo lo que me gusta y que felizmente a mucha gente le gusta, que es hablar de historia, porque realmente no somos claveles que venimos del aire. Es bueno saber qué bases tenemos. Bueno, yo le decía ayer en el programa a Sergio que yo antes tenía pudor de empezar a hablar de que se celebraba en una fiesta patria, porque me parecía que era llover sobre mojado. Pero hoy en día, en el que nadie sabe nada, parece que vale la pena, porque tú ves que entrevistas por la calle, entrevistas parlamentarios, y ¿qué se está celebrando hoy? Yo qué sé, cualquier cosa. María Emilia, ¿estás de acuerdo en esos cambios de feriados? Bueno, yo pienso que no ayudan, pienso que no ayudan. Ahora, el de hoy no se cambia, así que el de hoy lo tenemos. Feriado pago. Con las dudas, por si me están... Mejor aún. Yo se les voy a dejar a ustedes, ahí está, porque no es cuestión que les pague menos. María Emilia, ¿cómo era el Uruguay en 1830? Bueno, mira, a mí me parece... Bueno, empezando. Esta es una buena pregunta, porque la gente no piensa. Yo le decía o decían a los muchachos, mientras estaba esperando, que una cosa que en general la gente no sabe, porque la gente dice, Montevideo es muy chica. No, Montevideo no es chica, Montevideo es enorme. La superficie de Montevideo es mayor que la superficie que ocupa París. Lo que pasa es que somos muchísimo menos gente. Y acá, como decía Barran, parece que este lugar estuvo destinado siempre a que hubiera poca gente. Ren Sopí decía que los indígenas que había en nuestro territorio no pasaban los 10.000. O sea, eran entre 5.000 y 10.000. Y ahora ustedes ven, realmente. O como dijo Netti, dice, ¿qué es nuestra historia? Un gaucho, dos gauchos, 33 gauchos. ¿Qué importancia tiene la fecha del día de hoy? Bueno, espera un momentito, vamos a contestarle a ella. Bien, bien, perfecto. Por favor, que te dé un orden. Que queremos aprovechar. Esta te quiere sacar un lugar. Que saltó la profesora ahí. Ahora un poquito. Gracias, alumna Lucía Brocal, por favor. Enseguida vamos con usted. Bueno, mira, el Uruguay tenía 74.000 personas. O sea, que cabían en el Estadio Centenario actual. Y quedaban mil lugares todavía. Había 14.000 en Montevideo y 60.000 en la campaña. Después Montevideo, cuando viene toda la gringada, de la cual nosotros somos descendientes, empezó a aumentar, a aumentar, a aumentar. Bueno, ahora, ¿cómo decía usted, joven? Sí, porque es importante recordar esta fecha y porque es importante como país, como república, tener una constitución. Es importante por esto, porque nuestro país que nace como tal en la Convención Preliminar de Paz, cosa que en general no se menciona, porque como ahí firma el emperador de Brasil y firma el representante de las provincias unidas, parece que nuestro nacimiento no es muy lucido. Entonces, en general, nunca se habla de eso. Si usted le pregunta a la gente desde cuándo existe el país, la gente le dice 1830, no, 28. Entonces, ya en la Convención se dice que había que hacer una elección de representantes y que esos representantes iban a ser una constitución. Claro, porque estamos en la época que las constituciones ya eran necesarias, porque vos pensá esto, cuando se hizo la primera, que yo recuerdo, de que es en los Estados Unidos, los Estados Unidos surgen como tales en 1783. En esa época, casi todos los países, todas eran monarquías. Entonces, allí institucionalizan algo de hacer una constitución, se constituyen. Después, ese modelo va a ser copiado de Francia. ¿Por qué? Porque muchos franceses que habían ido a luchar por la independencia estadounidense, después van y quieren otras cosas en su país. Y así tenemos constituciones del 91, 93, 95, etc. Entonces, acá también, cuando surge un país, tiene que organizarse, porque, ¿qué es la constitución? Es la ley fundamental de un país. Bueno, ahora, la gente que actuó era gente muy ilustrada. Son casi todos los que están en las calles de Positos. Así que me ahorro, porque el tiempo... Alguien ha dicho que el tiempo es tirano. Entonces, vamos a pensar que tenía razón. Así que, digamos, si vean las calles de Positos, está llena de nombres de constituyentes. Ahora, estos constituyentes no hicieron cualquier cosa, porque tomaron las constituciones que se les ofreció en el mundo. Entonces, fíjate, toman desde estas que yo dije, Estados Unidos, Francia, la española de 1812, y una cantidad de constituciones americanas. Ahora, yo este papelito que traje es para citar una frase, porque, obviamente, uno conoce la materia, pero no puede saber todas las frases de memoria. Claro. ¿Y por qué? Para mostrar cuál es el criterio de la época. Porque es muy fácil decir hoy en día, que esa constitución no era tal cosa o no era tal cosa, no era ampliamente democrática. Bueno, pero ¿cuáles eran las ideas de la época? Claro. Entonces, fíjate, por ejemplo, ellos se van a inspirar mucho en Jefferson o en Bentham y en Benjamín Constant. Y yo tomo esta frase de Benjamín Constant. La propiedad es la única que proporciona el ocio indispensable para la adquisición de las luces y la rectitud de los juicios. Por consiguiente, solo ella hace a los hombres capaces del ejercicio de los derechos públicos. ¿Qué idea nos está dando? Que tú tenés, justamente, que tener bienes para tener tiempo libre y poder realmente actuar. Entonces, en nuestro país, mejor dicho, vamos a pensar, las constituciones francesas eran sensatarias. O sea, de acuerdo al censo, los que pagaban tanto de impuestos podían votar, otros no. Cuando se hizo una en que no se tenía en cuenta eso, debido a la guerra, no se aplicó. O sea, siempre las cosas que son más, como podemos decir, que contemporizan con todo, por algo murió el enfermo, como decía mi mamá. Bueno, resultado, entonces, acá, fíjate, ¿a vos te parece que en el Uruguay se podía haber puesto los que tienen propiedad son los que votan, los otros no? Hubiera caído medio espeso. Entonces, la fórmula para poder intervenir en los comicios, ¿quiénes quedan afuera? Quedan afuera los que tienen causas penales, los deudores del fisco. Y después, toda una serie de personas, o los que tienen ineptitud física o mental. Pero después quedan toda una serie de cosas, que es todo el pueblo. Porque es soldados de línea, trabajadores a jornal, sirvientes a sueldo y analfabetos. Y fíjate, eso, yo me acuerdo, una anécdota muy interesante. Una vez yo trabajé en un suplemento cultural, cuyo nombre lo voy a citar como Cervantes, ¿no? Pero el hecho es que a mí me mandaron a hacer un artículo sobre José Pedro Varela. Y yo puse, en esa época, los votantes no llegaban al 10%. Y el director del semanario me dijo, ¡qué disparate lo que puso usted! Y yo le tuve que decir, no, mire, esto era así. Ese es el mal que hay muchas veces de que corrige el que no sabe. Entonces, al final, los que intervenían en la cuestión política, eran muy pocos. Por eso también yo le diría que de repente, es que nuestra historia está llena de movimientos, de levantamientos. Porque la gente que no se veía representada de esa manera, se iba a sentir por los hechos representados. María Emilia, ¿el artista Pedro Figari fue uno de los primeros defensores de los pobres en lo civil, en lo penal? No, el defensor de pobres hubo muchos. Adolfo Vergo también era defensor de pobres. No, eso estaba estatuido. Estaba estatuido. Ahora, yo quisiera decir algo más sobre estas cosas. No sé si cuántos minutos me quedan, ustedes me lo dirán. Lo importante es el sistema que se acordó. Un presidente con amplios poderes. Tanto que, por ejemplo, era el que iba a nombrar el jefe político en los departamentos. Los departamentos lo tenía el jefe político y iban a tener una junta económico-administrativa los que fueran cabezas de departamentos. Como la tuvimos en Montevideo, ampliamente. Entonces, dos cámaras, representantes, senadores, con una duración diferente en los cargos. Y estos reunidos hacían la Asamblea General, como hoy, pero elegía al presidente. O sea, el presidente era electo a segundo voto, no era directo. Claro. Ahora, a mí me interesa decir este dato, que veo que en los libros... Yo justamente cuando preparaba, tomaba los materiales, vi que... Busqué qué leían los chiquilines y vi que hay ciertas cosas que hay que decirlas si no se dicen. Pero no es por maldad, es porque les pareció que no era importante. Y yo creo que, hay que decirlo, para ser presidente de la República, se precisaba tener una edad dada, 35 años, y tener un capital de 10 mil pesos o su equivalente en bienes. O sea, que la Constitución, de acuerdo a lo que yo les leí, estaba realmente aplicando ese criterio. Para votar, tú tenías que tener una posición. Pero para ser presidente, también, ¿no? Cualquiera podía ser presidente. Y vamos a aprovechar para desmentir una cosa que muchos te dicen. A mí una vez hasta un jerarca de un ente me dijo, y yo casi, casi me viene el soponcio, ¿no? Mucha gente dice que había que ser casado para ser presidente. ¿Quién dijo que casarse es un documento de idoneidad para gobernar? De ninguna manera. Jamás se dijo, al punto que tuvimos presidentes solteros. José Yauri era soltero, Francisco Antonino Vidal era soltero, Julio Guerra y Oves era soltero, y después, cuando, a ver, ya estoy pensando, sí, a principios del siglo XX, cuando después se cambia la Constitución, tenemos un presidente, el primero, divorciado y vuelto a casar, Baltasar Brom, que era tremendamente... ¿Cuántas veces se cambió la Constitución desde que fue su creación hasta ahora? Bueno, mirá, esta Constitución estuvo en vigencia desde 1830 a 1919. Duró mucho. Como dijo una vez una alumna, preguntó, dijo, no, el profesor Mena, Segarda, que a lo mejor lo conocieron, dijo, dice, murió de vieja. Y la otra, que se hizo después, que es del 19, y termina el golpe de Estado, una chiquilina le dijo al presidente, y bueno, profesor, mejor eso, peor la otra, que murió joven y violada, porque la otra terminó en un golpe de Estado. Después vienen los abuelos, bueno, la Constitución que se hace en la época eterna, después la de, cuando le hace aquellos retoques, este, Valdomir, después tenemos la del 67, después, bueno, mirá, mi hijita. Unas cuantas. Hay muchas. María, ha sido un enorme placer tenerte, de verdad, muchísimas gracias por esos conocimientos. Voy a hacer una aclaración que importa. Dime. Que hubiera estado en vigencia tanto tiempo, no quiere decir que siempre se la respetara. Claro. Porque muchas veces, justamente, se hacía por la tangente algún pacto o lo que fuera. Y quiero decir otra cosa más que es muy importante. Cuando salen las discusiones mayores, fue el nombre del Estado, que no voy a entrar ahora, pero voy a discutirlo, si había religión, si le ponen religión católica, y si los militares podían ingresar al Parlamento. Y salió que no. Entonces, equivocadamente, en muchos lugares se ha repetido que eso fue causa de revoluciones. Revoluciones. Mentira. Ninguna revolución puso en el tapete que los militares llegaron al Parlamento. Al militar el Parlamento no le interesa, son hombres de acción. Entonces, esto me parecía importante señalarlo, porque realmente la otra cosa que se repite es que esta Constitución no permitía la representación proporcional. Otra mentira. La representación proporcional se hace a través de la ley electoral, y la ley electoral va cambiando. Ustedes perdonen, pero esto también parece que cuando uno hace una síntesis y quiere hacerlo fundamental, tiene también que dejar los criterios fundamentales. Muchísimas gracias. Emilia, muchísimas gracias por haber venido. Invegable, ¿eh? Qué panorama nos dio. Qué lección de historia, está esa tensión. Bueno, nos vamos a una pausa rápidamente, que queremos comer el quincito de gata. Ya, ya, ya. Sí, seguro.